la inflación, el dólar, y si le alcanza a este gobierno para llegar al final del mandato con la devaluación que aplicó, lo sumamos a Rodrigo Álvarez, para hablar de economía. Rodrigo, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, observando por un lado en el arranque del programa, los números no le están yendo bien, no solo en materia económica, sino tampoco en materia de intención de voto al gobierno, se le complicó más con esto, con esta rebelión, entre comillas, de gobernadores a masa para aplicar la suma fija. Y hay señales, Rodrigo, no sé, la información y los datos que ustedes manejan, de que el consumo se está congelando, para decirlo de alguna manera, y podría terminar el año con signos negativos. No sé, ¿qué información manejan ustedes? Mirá, creo que hay muchas cosas para analizar. La primera es que creo que el gobierno lo que trata de llegar a octubre con la olla a presión lo más cargada posible, no porque quiera que explote después, sino básicamente porque quiere que la actividad siga traccionando de alguna forma, y con estos niveles de inflación y después de la devaluación, lo único que puede hacer es estimular un poco los ingresos, pero sabemos que es una carrera muy corta y que los salarios y el poder adquisitivo de la población va a perder, y está perdiendo, perdón, con los niveles de inflación que vimos en agosto o que estamos viendo en agosto y que vamos a ver en septiembre y octubre. No hay chance de que el consumo se mantenga. Rodrigo, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Entre las decisiones que llevan a devaluar, uno puede pensar que está la de empezar a corregir, si se quiere, esta enorme diferencia que hay entre los distintos tipos de dólar, como para corregir de algún modo, o trazar un sendero de corrección en el tipo de cambio, pero lo que estamos viendo es que a la devaluación le siguió una aceleración en el dólar paralelo o incluso en el dólar financiero. Otra vez estamos con una brecha por encima del 100%. La pregunta es, ¿se licuó el efecto de la devaluación en tan poco tiempo? Yo creo que tal vez no se licuó completamente, pero entre septiembre pensemos una devaluación del 25%, con una inflación seguramente en agosto del 14%, 13, 14%, o sea, muy por encima del 10%. En septiembre seguramente en el mejor de los escenarios tendremos un dígito, pero muy probablemente un 10%. Bueno, ya claramente ahí se comió el salto de evaluatorio y obviamente sin un plan de estabilización sobre la mesa, esto es echarle más leña al fuego, ¿no? Podemos discutir si le echamos leña, nafta, pero claramente no soluciona, no sirve, son paliativos para llegar a octubre. La decisión oficial es, en vez de evaluar todos los meses, fue dar un salto pos-paso y en octubre, y va también a una de las preguntas que se hacían, sin duda después de las elecciones hay otra corrección del tipo de cambio. Bueno, y hay un impacto indudable porque Massa destaca en sus videos que no va a haber aumento de combustibles, que no va a haber incremento de medicamentos, ahí hay dos puntos, ¿no, Rodrigo? Por un lado, los combustibles aumentaron dos veces en el mes, porque al 12.5% que decidieron ahora, se le suma un incremento justo a principios de agosto, y por otro lado, el acuerdo con medicamentos, por ahora es con laboratorios nacionales, porque los extranjeros no han participado. Mirá, yo creo que la población tiene muy en claro que esto es, digamos, una táctica de cortísimo plazo. Lo que no aumenta ahora va a aumentar el día después de las elecciones, ¿no? Entonces, sin una corrección y un proceso que baje el ritmo inflacionario paulatinamente y acompañado con un conjunto de medidas, digo, ninguna de estas medidas va a generar un cambio permanente en la situación de ningún sector de la sociedad. Lo que estamos discutiendo es cómo se retoca un poco la foto y la verdad es que la población ya entiende, ya sabe que esa táctica tiene patas cortas. Rodrigo, gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Bueno, Iván...